muy buenas a todos hoy al día que os traigo una nueva noticia bien pues con el de tres finalizados y hace una semana que finalizó en 100 finalizó el jueves 16 de la próxima de la otra semana y he creado en un balance del resumen de todas las conferencias y no las voy a detallar exclusivamente no voy a estar diciéndolas todo lo que ofrecieron y nada más sino un resumen de lo que me pareció cada conferencia y cómo se enfocaron y qué fallos tuvieron pues bien y cómo se debería de haber hecho decir porque va a hacer un resumen ya sobre las conferencias sobre los juegos que diga mente han anunciado decir pues ya hice un vídeo decir en el cual pues tenéis todas las conferencias resumidas en el canal pues bien y me ha parecido en el 3 pues bien en el 3 ha tenido dos protagonistas que es microsoft y sony si las demás compañías han pasado sin pena ni gloria ubisoft puede ser que sea la tercera compañía pero ya comentaré el lastre que los que los condenó y nada más vamos a empezar es decir empezamos con ella decir que es la conferencia que empezó el domingo pasado hacia las 10 de la noche es cuando se dio el arranque al e3 y se pudo ver en la conferencia conferencia que ya sabíamos lo que iba a anunciar básicamente decir para nada lo único que los delatos fue la revelación del trailer de multijugas del modo historia de titan fall 2 que era lo que diga mente lo que tenían como un sustento como para poder mostrarlo o poder ver la campaña poder ver diga mente la conferencia así pero ya ha filtrado eso ya ha filtrado el trailer sí que se filtró el trailer multijugador y y se filtró como sería el juego pero aún así no mostraron nada no solamente fue una una gala aburrida es decir una gala sosa es una gala que no es como diciendo yo hago este tres y a la para afuera es decir que a mi me impueda tres comino lo que lo que haya es decir es como si yo me presento en un nintendo direct un ea direct mañana es decir y presento lo mismo porque sabía que sabía a la ley a la lengua es decir que es el que sí que sabía lo que iban a presentarse es decir el madden que luego vamos a comentar sobre los tiempos es decir a ver yo entiendo que en la una conferencia esté enfocada a este eche en américa y que tengas que presentar tus juegos deportivos pero tío no le dediques casi tanto tiempo a madrid y cuando tú tienes te está viendo todo el mundo decir un preséntale pues dedícale en cinco minutos o tres minutos o cuatro y luego ya pues lanzar las noticias después de lo que a ti te dé la gana y el es por el es por de de nfl y decir que aquí te importa a mí que me importa el es por de nfl si yo no juego al juego si yo para jugar le tengo que importarle decir eso ya para un público exclusivo de américa decir luego el más efectos de más efe que se crea que si se presentó más gameplay al año pasado que hoy que este año no sé decir tío muéstrame un poquito más de gameplay o muestran un poquito más de cómo es el juego no me muestres la mitad del trailer viendo las personas como diseñan el juego y otro la mitad del trae viene una tía que se despierta en la nave es decir y luchando contra un monstruo en un planeta tipo martes sin nada más es decir ya que habéis retrasar el juego pues a ver mostrar un poquito de chicha para que la gente se enganche es decir pero no sé decir ahí queda la cosa bueno luego ya lo de fifa va de fifa lo de todos los años es decir pero que básicamente fue lo que más acaparó la conferencia yo no lo hubiera dado tanto cabida a fifa decir y luego aparte el apartado indie de fi bueno pero qué tampoco tampoco y luego ya los nuevos star wars que se anunciaron para los próximos tres años con las tres desarrolladoras que lo están haciendo bueno está bien pero no pega un poco tampoco decir porque esto es como decirme venga si estoy creando otro juego de star wars pero de hasta dentro de tres años o no lo vais a ver cada uno decir que son tres desarrolladoras diferentes y estuvieron viajando por ellas es decir tuvieran una hablando de balder frondos y nada más que tampoco es que ella puso interés yo creo que no puso interés o no llevo nada absoluto porque material tiene podría haber presentado un crisis 2 con un crisis 4 nuevos y es bueno si se presentó el tráiler un tráiler nuevo de battlefield 1 pero tampoco hablaron mucho hay que básicamente la conferencia estuvo anclada a a los a no sé es por decir terminó la bala y te se te queda una cara de idiota diciendo pero y esto joder macho pedazo pedazo conferencia y vamos la repanocha y luego siguió la compañía de bethesda es decir bethesda otra es decir que éste sí que no se sabía que lo que iba en lo que iba a andar recibió que iba a funcionar es decir pero la conferencia de bethesda que no hubo casi nada es decir d de exclusividad desde si un juego de cuartas es una remasterización y una remasterización si un juego de cartas de leyes es para fallo 4 y y hablando de la realidad virtual que tendrán fallo 4 y de un 4 pues una versión de juego para las gafas de hc h tc de si estará hecho bien y nada más es decir se creía que se iba a presentar un nuevo wolfstein o un nuevo de burguicín incluso a antes de de pronunciarse en la gala se dijo que se podía presentar un nuevo wolfstein llamado en ningún caso en la c y el nuevo castillo es decir pero no se sabe decir lo que diga mente como hubo pues yo digo que que el año pasado sí que bueno estuvieron hablando de los de lecer de de dun el año pasado que sí que dan un golpe en la mesa con doom es decir y este año pues si otra cosa es que me se olvidaba que se mostró el trailer y la ficha de lanzamiento de dissonore 2 pero un tanto fría es decir y llegamos a la conferencia de microsoft es decir la conferencia de microsoft fue una conferencia que después de dos confidencias que parecíamos que nos habíamos tomado café con leche o que estábamos un e3 descafeinado hasta la leche pues entró microsoft y por lo menos me tiene un poco de alegría de un poco de salseo es decir dentro del del cuerpo lo que sí que le falló a microsoft fue el inicio el inicio de la conferencia anuncian una xbox slim más ligera y el anuncio al finalizar la 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 gala de una nueva consola decir que viene a sustituir o será más potente que la xbox one es decir una que la llamada project scorpion es decir que será un parámetro textuales es decir es una bestia es decir digamos que es un ordenador adaptado a es un ordenador adaptado a a la consola decir pero que no hacía falta anunciarla decir porque se dijo que se anunciarían bueno que se lanzaría en el año dos mil diecisiete a finales por lo tanto qué quiere decir eso yo ya no deja decir no me parece indecente porque para poder experimentar esa consola te tienes que gastar unos mil euros para una televisión relativamente xbox no está como para ni para sacar una revisión de consola ni para sacar una nueva consola es decir es que no tiene un buen carácter que tiene buen catálogo pero que no es para de hacerte una desembolsa tan grande diciendo vale me va a servir pero que me te va a servir decir porque si me dirás tú vale sony también tiene sus altibajos pero tío decir si es que sony y microsoft son casi las mismas es decir tienen juegos exclusivos diferentes aún así sony tiene mejores exclusivos es decir microsoft tiene halo y tiene ya son iguales y porque el raíz de roma y son no y de ari sin tres y cuantín prick no son para tirar cohetes pero bueno no son vende consolas es decir ni fuerza a horizonte tampoco decir lo que sí es que el planteamiento de que si quieres juego baratos en una xbox one los tienes es decir puedes tener juegos de segunda mano más baratos que los de playstation 4 dependiendo de la tienda donde te los cojas y puede variar el precio mucho es decir pero bueno no sé eso ya depende de cada uno es decir de cómo se orienta es decir yo bajo mi distribución no me gastaría eso es decir que eso sí que si me viniera sony y me dieron y me lo dijera lo mismo pues yo sí que daría el dinero es decir yo sé que sony sí que va a hacerlo es decir pero caos eso es para gente que por ejemplo quiera una xbox one y diga pues mira me la compro y vendo la play 4 nada más sobre los juegos sobre los juegos pues bueno y terminando ya con la xbox en link en ese caso yo no hubiera sacado tampoco una revisión es decir la xbox one para hacer una primera consola del primer modelo está bastante bien es decir no tiene sobre calentamiento no tiene problemas no tiene ningún tipo y yo me hubiera quedado con ella ya lo dicho en la otra descripción lo que pensaba no era necesario y sobre los juegos pues bueno se presentó este juego del robot que era yo que sé cómo se llamaba este juego por no me acuerdo y ahora él el el récord el récord se mostró un trailer de forza horizon se mostró también un trailer de real this racing 4 es decir en el cual se anunció que se lanzaría finales del año que viene de este año perdón pero que luego se confirmó que saldría para para bueno sería exclusivo de un año para microsoft luego ya saldría para ps4 se comentó novedades de la xbox life y luego pues se comentaron también bueno se presentaron gameplays de geas of war 4 y nada más yo creo que la conferencia bueno si luego se confirmó se confirmó se reveló una remasterización de un juego de xbox 360 es decir la segunda bueno la segunda parte perdón que remasterización la segunda parte luego también los personajes de la tercera temporada para quien el instinct y que me el juego de cartas paraguas de witcher 3 y un juego de doma dragones o tipo tipo de esto de de esto que entrena twitter aún para hacer una conferencia de microsoft estuvo bien a mí me gustó decir y en un aire fresco que ya necesitaba el E3 es decir y para mí el E3 empezó el lunes a las 6 de la tarde ahí es cuando empezó porque es cuando se metieron marchichas es decir a ver que estuvieron hablando mucho tiempo vale pero tuvieron juegos destacados que son los trailers de forza los trailers de de yes of war y el trailer de racing 4 y demás cosas lo demás pues bueno fue un poquito de relleno un poquito de de salseo bueno para empezar es decir que diablos hacen jugando en la conferencia a minecraft y dedicándole como le dedicaron 15 10 minutos o 12 minutos al minecraft a su nuevo modo que han metido tío es decir no hables de minecraft 12 minutos en una conferencia es decir al dedicarle 5 minutos pero nada más es decir pero lo que digo yo que una conferencia tiene que tener sus bases es decir sus juegos cumbre es decir juegos que te digan hostia ha merecido la pena por ver esos tres trailers de la conferencia y merece una pena son unos trailers bueno el de yes of war es un gameplay es decir los demás son un trailer y luego pues empezó la conferencia de Ubisoft Ubisoft a ver que Ubisoft estuvo bien la conferencia pero que tío decir que no me dure dos horas es decir que es que ya era inferno es decir dos horas una conferencia para mostrar lo que se mostró es decir yo para ese contenido yo no hago una conferencia de dos horas es decir si básicamente es decir que era no Susana sino que se hizo muy pesadísima es decir controles de tiempo desmesurados es decir a ver se tiraron a ver se mostró el trailer de bueno de Jan Sands a mi no me importó que hablaran de él es decir duraron dos minutos si fuera vale pues no tengo ningún impedimento pero lo que sí que te digo es que se tiraron bueno luego empezaron con Ghost Rekord con Winlands que también es una cosa ahí sí que en mente ahí sí que estuvo bien es decir se mostró el trailer y el y el trailer de y un gameplay del juego es decir y luego estuvieron hablando de The Division de los próximos DLC que ahí también estuvo bien es decir se mostró un nuevo trailer de un DLC The Division Survivor es decir que se estrenará en septiembre y bueno ahí sí que ahí sí que me interesó pero lo que estuvo un poco desfasado fue que se tiraran casi un buen rato pero ratísimo presentando cada dos por tres gameplays del show part la palabra de la verdad 2 es decir que sí que vale que el juego está muy bien pero no palabras con el 20 minutos es decir tío es como si me estás diciendo me estás vendiendo la moto y me la estás metiendo pero bien es decir luego ya la realidad virtual ya fue escandalosa es decir ese juego de los águilas es decir ese juego de estas tres es decir que me importaba tres cominos a mí y se tiraron más de media hora hablando de él es decir de los dos juegos es decir y luego encima hubo un gameplay de unos tíos que se simulaban ser unos águilas y se metían uuuu tío parecían tontos es que yo a eso lo hubiera tenido pero lo hubiera dado 10 minutos es decir no media hora entre los dos juegos de estas tres y las águilas bueno destacado que luego se mostró pues tráiler de Wagtogs 2 pero este casi se fue casi al final es decir luego se mostró un tráiler de Slip un juego de tipo SSX es decir de Snow War pero era de deportes de riesgos es decir pues te podías tirar desde un alto de una montaña siendo un hombre águila esquiando al deportivo extremo bueno luego se mostró For Honor que eso también estuvo bien un tráiler y gameplay y y que más porque es que empezaron a no es que el contenido estuvo bien es decir pero tío desmesurado desmesurado es decir muy grande es que yo no lo hubiera dado tanto tiempo porque relativamente la conferencia de de Ubisoft se basa mira ya vamos a tener ahora el detalle de Ubisoft pero mientras tanto se basa en tres juegos es decir dos horas para ver dos juegos tres juegos básicamente es decir que fueron el para mí World Recon y el For Honor y el War Dogs es decir te hicieron traer toda la gala es decir para poder bueno yo hubiera metido War 2 un poquito antes y ya meterme atrás ya los juegos es decir y luego que hubo un espacio para poder hablar de la película y a mí que me importa ver la película es decir esto es una conferencia de videojuegos no es los premios Oscar pero bueno es decir a ver en sentido es decir que yo entiendo que nene tengo que publicitar su película pero no largo entendido es decir la conferencia de Ubisoft se centra en tres trítulos es decir Wars Dogs For Honor y Ghost Recon Windlands fue una muy fue una buena gala es decir a mí me gustó pero no es como la DEA es decir la DEA fue un salvo el trailer del titan fort pero se reveló y tampoco eran cosas muy así pero dignamente que valió la pena esperarte las dos horas pero que no lo hubiera alargado tanto hubiera durado una hora y media o hora y veinte y ya está dice hora y media y hubiéramos quedado como y hubieran quedado como reyes y para bueno semiterminar es decir la conferencia de Sony hay si que quiero yo comentar la conferencia de Sony fue un un comienzo es decir que quiere decir pues como debería de ser una conferencia es decir y yo creo que para el año que viene en las compañías tomarán ideas sobre esta conferencia en porque lo digo pues bien pues para promocionar un vídeo no hace falta porque en la conferencia de Sony es una conferencia que te tiras hora y media y te y y no te das cuenta es decir porque es nadie salió hablando nadie es decir nadie tras un poquito es decir es decir nadie cada dos cada trailer salía se tiraba 20 minutos comentándole y se metía dentro y ponía se ponía otro trailer no aquí fue unos trailers consecutivos es decir uno tras uno tras otros uno tras otros es decir y pequeñas explicaciones de cada de algunos y y el empiece el empiece con esa banda de orquesta incluso la música de todos los trailers es decir de toda la música de todos los trailers que se fueron poniendo eran tocadas en vivo es decir tío es decir joder cuánto te has currado es decir eso es y dirás tú a ver pero no necesitas mucho para poder hacerlo bueno digamos vale más una palabra que una imagen que mil palabras vale más un trailer que te lo muestre y que tú saques tus propias conclusiones a que alguien salga después y te quiera vender la moto es decir entonces ahí están un poco en contradicción es decir por lo tanto tú eres tu propio juez jurado y verdugo es decir tú decir es decir si te gusta o no te gusta es decir o no te gusta es decir sin que nadie luego salga a la conferencia te diga este juego en la caña es decir porque luego sale y te traga y eres consecuencia de tus propias acciones bueno es una conferencia que aparte de los trailers me gustó mucho tanto en detroit como en las nuevas el gameplay de call of duty el nuevo trailer de modern warfare lo de crash bandicoke aunque a mucha gente no le hizo gracia fue épico es decir me hizo muy vamos no gracia decir pero que fue épico es decir el tipo como como salió es decir como te vendió la moto como te dijo hostia es decir aquí tengo a casa es decir la remasterización el trailer de was of war es decir nuevas IPs como el juego este de supervivencia fue el trailer de Resident Evil 7 es decir ehh 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 que comentar es decir es que ya una conferencia de las que se tiene que hacer y de la que se copiará la idea mucho es decir y que es una conferencia que está muy bien hecha es decir y por eso sony se llevó el E3 de este año para su conferencia y para terminar la conferencia de Nintendo bueno conferencia si tu le llamas ese Treehouse tu llamas eso Treehouse porque yo la conferencia de Nintendo tío para eso no vayas a E3 para eso no vayas a E3 es decir porque es que para mostrarme 4 trailers de 4 juegos y tirarte 40 minutos hablando de Pokémon Sol y Pokémon Luna y luego 40 minutos de Pokémon GO pues bueno dímelo antes dímelo antes que no vas a hacer ninguna conferencia Treehouse ni un Nintendo directo es decir no que empiece el directo y que no tengan ni ni fecha ni ni horario es decir porque se tiraron jugando bueno si el trailer de Zelda fue lo más comentado lo más visto y lo más ehm tuiteado es decir pero luego que se tiraron jugando al Zelda no se cuantas horas y que no tuvo es decir el problema de eso de Nintendo es que no hizo ningún Treehouse como un Nintendo directo en el cual aunque se grabaran dirigeran una hora y en esa hora presento ese trailer como el año pasado aunque el año pasado llovió por todos los lados y yo creo que están ya han aprendido pero tío aprende de las consecuencias saca un Treehouse decentemente es decir o si no no vayas al E3 di me voy al E3 pero va a ser en conferencias y voy a mostrar tal juego ya está pero bueno ahí queda la cosa así que nada más aquí me despido un saludo y hasta luego un saludo un saludo